Juanito, po, eh La canción escutada, ¿no? Oye, cualquier hueá, cualquier hueá flayte ¡Jajajaja! ¡Woo! ¡Ah, ya! Una hueá flayte para Juanito, ¿no? Si hueá no me va a flayte a Juanito, po, eh ¡Woo! ¡Woo! A la segunda, a la segunda, a la segunda, ¿no? Ya, ahora No, no ¡Woo! 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 Wee! ¡¡Woo!在乎todendo de juegaen! ¡Baila, Juanito! ¡Baila, Könito! ¡Ya, pues, Juan! ¡Pero baila, mierda! ¡Baila hueón, baila hueón! Por acá совершen conta, Juanito Y con las bellacas, güven Juan bien acicalado presente Y sus palitos de boom Y sus palitos de boom